Mundo Prehistórico presenta Dino Noticias Descubrimientos sobre la vida del pasado remoto. Narra para ustedes Edgar Guerrero. Hallan los restos del Megaractor más grande del mundo. Un grupo de investigadores allá en Santa Cruz Argentina, los restos del Megaractor más grande conocido hasta la fecha. Fue denominado Mike Microtórax y descubierto por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Entre ellos podemos mencionar al paleontólogo Mauro Araciaga Rolando, autor del hallazgo, acompañado del paleontólogo Fernando Novas y dos paleontólogos procedentes de Japón. El animal vivió aproximadamente hace 70 millones de años durante el período Cretácico. Fue descubierto en la estancia La Anita a 30 kilómetros del Calafate. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista Scientific Report. Los restos fósiles del Megaractor evidenciaron que era una criatura que medía entre 9 y 10 metros de largo y pesaba alrededor de 5 toneladas. Los investigadores describieron que la especie, para soportar tanto peso, tenía una columna vertebral compuesta por enormes vértebras interconectadas por un complejo sistema de músculos, tendones y ligamentos que le permitía mantenerse erguido sobre sus patas traseras mientras caminaba o corría. Era una criatura de gran tamaño, con patas largas, tenía pequeños dientes filosos con bordes aserrados. Lo más característico de este dinosaurio eran sus brazos, poderosos y largos, rematados con garras de hasta 35 centímetros de largo. Los huesos de Mike nos ayudaron a entender mejor la anatomía de los Megaractores. Pertenece a una familia, cuyo esqueleto no era como el de un tiranosaurio, grande y pesado, sino que eran animales ligeros, con huesos que no eran macizos, sino que presentaban gran cantidad de huecos internos que los hacían mucho más livianos. El nombre de Mike proviene de un ser maligno de la mitología tehuelche, que habitaba en la cordillera de los Andes. Significa entidad maligna que suele atacar por la noche y dejar muerte a su paso. Esto es lo que se cree que hacía este especimen en el Cretácico, en tanto que Macrotórax hace referencia a su enorme pecho, que medía entre 1.2 y 1.5 metros de alto. De esta forma queridos amigos hemos llegado al final de este vídeo, si te ha gustado el contenido dale click al botón de like, también puedes suscribirte a nuestro canal, comparte este vídeo con otros para que estén informados, así mismo los animo a apoyarnos en Patreon, para continuar desarrollando este trabajo. Todos los links se encuentran en la descripción del vídeo, cualquier pregunta o sugerencia nos puedes escribir en la sección de comentarios. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente vídeo, narró para ustedes Edgar Guerrero.